hola sean bienvenidos a este canal de la tecnología android hoy les traigo al canal una noticia bastante interesante pues hoy les traigo al canal las características del huawei p40 line así es así que sin más detalles comenzamos con el vídeo y vamos empezando a escuchar los primeros rumores sobre los próximos teléfonos que lanzará huawei posiblemente la serie huawei p40 sobre el p40 pro apenas subió un vídeo sobre sus puestas características que traerá este brutal terminal así es brutal terminal porque sus supuestas características son impresionantes así que si no has visto el vídeo te invito a que lo vayas a ver pero bueno siguiendo con el tema hoy toca hablar sobre otro teléfono de esta serie y como ya lo viste en el título del vídeo sobre el más básico el huawei p40 light así es pues no es la primera vez que hemos visto que huawei renombra teléfonos para lanzarlos según que marcados bajo diferentes nombres por ejemplo el huawei m30 light teléfono que no ha salido de china no era más que el huawei nova 5i renombrado en este caso el huawei p40 light seguirá la misma estrategia pues será basado en el huawei nova 6c teléfono de cual ya conocemos diseño y características así que por lo tanto el huawei p40 light será el nova 6c renombrado así que sobre sus características de este huawei p40 light ya se sabe y no es ninguna sorpresa bueno según esto del filtrador asegura que este huawei nova 6c será el mismo teléfono que el huawei p40 light así que por lo tanto de ese es cierto ya conocemos todas las características y el diseño del huawei p40 light un teléfono que debería ser presentado a principios del 2020 pero que de nuevo no sabemos si llegará al mercado internacional por la situación a la que enfrenta la marca pero bueno así que vayamos a ver sus características y especificaciones el huawei p40 light llegaría con una pantalla de 64 pulgadas con resolución flash d plus y tecnología ips lcd con un agujero en pantalla en la esquina superior izquierda que alberga un sensor de 16 megapíxeles en cuanto a diseño trasero podemos notar un módulo cuadrado donde alberga cuatro sensores este módulo de cámara nos recuerda bastante al visto en los iphone 11 una tendencia a la que puede que tengamos que acostumbrarnos en el 2020 pero bueno el sensor principal es de 48 megapíxeles acompañado de un gran angular de 8 megapíxeles más un sensor macro y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles en la parte trasera no podemos notar el lector de huellas ya que este nova 6c o el futuro p40 light lo integra en el lateral derecho en cuanto a potencia el huawei p40 light integraría un procesador kirin 810 un shock potente de la gama media del cual aún no se ha probado del todo acompañado de una gpu mal y que 52 mp6 con una configuración de memoria ram de 8 gb y de almacenamiento interno de 128 gb en cuanto a autonomía el p 40 light llegaría con una batería de 4200 miliamperios con carga rápida de 40 watts así es las demás características serían conector para audífonos conexión usb tipo c y vendría con android 10 con la capa de personalización en mi buy 10 así que basándonos a esta afirmación que el nuevo 6c sería el huawei p40 light pues sí que estaríamos ante un gran terminal gama media así que con este diseño se confirma que el huawei deja al lado el notch de gota de agua de la pasada generación pues este huawei p40 light también llega con agujero en pantalla así como el huawei p40 pro que se espera con agujero en pantalla de tipo píldora asimismo también la parte trasera con este tipo de módulo así que debe ser cierto entonces desde ahora ya sabemos todas sus características y especificaciones técnicas del huawei p40 light pero bueno tendremos que esperar a más información sobre esto así como el de sus hermanos mayores espero que te guste la información muy rápida así fue así dándelo saber dándole manita arriba el vídeo y te invito a que te suscribas al canal si no lo estás para que no te pierdas de este tipo de contenido y así más que decir muchas gracias por ver el vídeo completo yo me despido y nos vemos en otro próximo vídeo y Gracias por ver el video.